En lo que va de agosto ya han salido del CETI rumbo a la península un total de 139 residentes. Este martes ha tenido lugar la cuarta salida del mes. En esta ocasión han sido 16 personas, la mayoría de Marruecos y Sudán, que han embarcado como suele ser habitual en la naviera balearia que parte de Ceuta a las 10 y media de la mañana. Recordar que el día 3 salieron 47 personas, el día 6 62 y el miércoles de la semana pasada otros 14. Así las cosas, la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se mantiene alrededor de 600 residentes.